La responsabilidad individual y de las familias de viajeros llegados desde el exterior y otras personas vinculadas a los convivientes y de la población en cada espacio público, es el principal proceder para reducir los contagios del nuevo coronavirus. Razón para el uso del nasobuco en todos los espacios, el distanciamiento físico, tanto en los lugares cerrados como públicos, y la desinfección de las manos y superficies en centros de trabajo, transporte y escuelas, disposiciones que aún no cumplen la mayoría de los ciudadanos. Para esta etapa también es imprescindible la no entrada de personas con síntomas respiratorios a los centros de trabajo y escuelas, el cumplimiento de las normas de bioseguridad en todos los servicios para garantizar la vitalidad de cada lugar. La vigilancia estricta en las fronteras debe ser un pilar y la implementación en aeropuertos, puertos y marinas de los protocolos creados ante la llegada de viajeros del exterior constituye medida fundamental para evitar el contagio con la COVID-19. Medidas esenciales que junto a la vigilancia permanente y la pesquisa activa, además de lograr la disciplina higiénico-epidemiológica y la responsabilidad de todos los órganos, organismos y la población con las funciones de la Inspección Sanitaria Estatal complementan las medidas previstas para enfrentar el nuevo rebrote de la pandemia. Nailet Hernández Blanc, Notizur.